El recurso que se obtuvo para el municipio de San José de Chiltepec fue casi cuatro veces más que el asignado, esto debido a las gestiones que se realizaron, así lo dio a conocer el presidente municipal, Irineo Molina Espinosa. Me faltó una hora, ahorita ya estamos caminando, el 2015, nosotros ya estamos viviendo el 2015, tenemos una propuesta de 16 proyectos que vamos a llevar a la Cámara de Diputados, para meternos al PEP, para meternos a la LG23, para meternos a los fondos que existan para que nos ayuden los diputados. Entonces ya sobre eso estamos trabajando nosotros. Creo que ahorita con relación al 2014 es esperar nada más que se inician las construcciones y ver con mucho optimismo el 2015, que tengo la confianza que nos va a ir mejor. ¿Y usted en general en el 2014 cuántos millones exportó? Pues casi lo cuatriplico, de los 16 millones de pesos casi vamos a llegar a los 55. ¿Y cuál es la expectativa en el 2015? Superarlo, superarlo. En ejemplo nada más, en cantidad de proyectos, a la Cámara de Diputados al PEP llevé 7 proyectos, los 7 me lo aprobaron, hoy llevo 16, esperando de que sean más de 7 los que me aprueban. Entonces vamos más preparados, con más tiempo, con más experiencia para lograr mejores recursos. Molina Espinosa informó que hasta el momento han realizado 30 obras en el municipio, de las cuales algunas ya están concluidas. Hoy, en ese día, tuvimos la oportunidad de inaugurar dos obras más, que se vienen a sumar a la lista de casi 30 obras que estamos en proceso de construcción y terminadas algunas. Fuimos a inaugurar algunas viviendas, unas rehabilitaciones en una colonia que se llama Las Margaritas. Rehabilitamos 29 viviendas, a unas les construimos baños completos, a otras unas cuartos, a otras piso y muro firme. Y también inauguramos unos baños en una escuela primaria de la comunidad de Cerro Flores. En cuanto a las escuelas que fueron beneficiadas con el programa de empleo temporal, ambas están a punto de concluir con los trabajos en la que están participando 50 padres de familia. Ya las dos escuelas que se empezaron a rehabilitar ya están casi terminadas mediante el jornal que están aplicando 50 padres de cada escuela. Fueron dos escuelas solamente beneficiadas. Hay la posibilidad de conseguir una más en este año. Y pues, bienvenidas, ¿no? La idea es que de las más de 30 escuelas que tenemos en el municipio, perdón, en este año rehabilitemos 13, 13 y al término de nuestro trienio todas las escuelas tengan alguna acción prioritaria. La meta es que todas las escuelas tengan por lo menos el baño en buenas condiciones, condiciones óptimas, pintadas, completamente rehabilitadas. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.